El traje de danzador de matute se compone de alpargatas de esparto blancas con cintas rojas, pantalón blanco largo, camisa blanca. Sobre el pantalón alrededor de la cintura se anuda un pañuelo quedando el pico en un costado. Sobre los hombros un mantón cruzado al pecho y espalda en sentido contrario al del pañuelo de la cintura. En las mangas de la camisa a la altura de los codos se colocan unas cintas de colores. El cachivirrio lleva la misma indumentaria acompañada de un bastón de mando denominado zurriamoscas, rematado por un penacho de pelo de caballo.